Ya por algunos años acostumbramos reunirnos el día de gracias jueves por la mañana con el propósito de agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho hoy le mandé a todos los equipos de ministerio un saludo y dicen los 365 días del año se les da gracias a Dios y este día es uno de ellos feliz día de acción de gracias no es cierto que todos los días son para agradecerle a Dios debemos aprender a ser agradecidos había preparado un tema para compartir con ustedes esta mañana hablando acerca del poder de la visión pensando en empoderarlos y darles una proyección hacia una vida más elevada una vida superior porque en nosotros hay un Espíritu superior el Espíritu Santo pero anoche estaba muy inquieto y me levanté y me fui a la oficina y empecé a meditar y llegué a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 y ahí empezó una nueva temática sobre el agradecimiento que creo que es un tema muy propio para el día de hoy ya que para muchas personas esta temporada y este día que hace unos cuantos años fue consagrado como el día de gracias no recuerdo que presidente fue el que hizo esto pero uno de tantos declaró en estas fechas el día de gracias haciendo honor a la intención del corazón y al Espíritu que movió a los primeros peregrinos a venir y su declaración era buscamos una tierra donde podamos adorar a Dios con libertad desafortunadamente eso se ha diluido en muchos aspectos de la vida y hoy en especial mañana y es para comprar y vender se volvió algo comercial de negocio pero que bueno que en el núcleo de la iglesia del Señor permanece el sentido de agradecer a Dios pero no solamente agradecer a Dios sino agradecer a las personas que nos rodean y que hacen posible que nosotros podamos vivir mejor porque somos una sociedad interdependiente aunque parece que eso también se está diluyendo un amigo de uno de mis hijos tuvo un accidente aquí en la Beltline se cayó de la motocicleta el chico estaba golpeado ensangrentado nadie se paró a auxiliarlo como él pudo sacó su teléfono y llamó al 911 y tardaron un poco en llegar a asistirlo ese es el nivel de indiferencia que existe en la gente no hay agradecimiento por la vida de otros porque somos unos hedonistas rematados que nos gusta nuestro bienestar usted sabe cuál es la canción del hedonista qué bonito soy qué bonito soy sin mí me muero esta es la canción del hedonista el que cree que es el centro del universo y lo que esas personas manifiestan como lo vamos a explicar es que tienen un corazón lleno de orgullo y de autosuficiencia y regularmente ese tipo de personas terminan en la más oscura soledad porque quien quiere estar con personas que creen que lo único que importan son ellos primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 16 nos da algunos puntos de reflexión esta mañana y dice estás siempre gozosos orás sin cesar y luego dice el 18 dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús honestamente cuántos de ustedes están contentos todo el tiempo no sean casajeros una cosa es tratar de estar gozoso todo el tiempo y otra cosa es estar gozoso todo el tiempo pero para poder comprender un poquito a mayor profundidad esa expresión de Pablo tenemos que darnos cuenta que el libro de Galatas en el capítulo 5 nos enseña que el gozo es fruto del Espíritu es decir no es humano es parte de la naturaleza divina es parte de una impartición del soplo divino que tiene que ser cultivado si no se cultiva no se puede tener ese está siempre gozoso no depende tanto de usted como depende del Espíritu Santo pero depende de usted en el sentido de que usted tiene que dejar que el gozo del Espíritu Santo fluya en su vida y ese gozo nace de las satisfacciones internas y la mayor satisfacción interna del hombre es mantener una vida de comunión con Dios aquí viene una segunda pregunta ¿cuántos mantienen una perfecta comunión con Dios todo el tiempo? ¿se quedaron muy calladitos? ya no les voy a decir lo mismo eso fue muy espontáneo anteriormente les dije pues no pero mantenemos siempre el gozo del Señor o hay momentos en que la mente nos juega que las circunstancias nos afectan y por alguna fracción de segundos perdemos esa perfecta comunión con Dios y el gozo desaparece ¿no es cierto que pasa? a mí me pasa si a usted no le pasa usted es más espiritual que yo porque somos seres humanos todavía no estamos glorificados pero la clave para que eso pueda mantenerse es orar sin cesar pero eso no quiere decir que usted va a estar 24 horas al día arrodillado orando a Dios esa expresión orar sin cesar significa mantener una comunión permanente con Dios hace unos domingos le hablé de segunda de crónica 714 y le decía que allí dice si se humillara mi pueblo hablando del Señor ese pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren invocación y oración son dos cosas diferentes cualquier persona invoca a Dios pero no todas las personas saben cómo orar a Dios invocar es levantar un clamor en un momento de adversidad orar sin cesar es mantener una comunión con Dios porque se aprendió el camino de la relación que me lleva a la comunión yo me relaciono con Dios a través de su palabra y en la medida que la conozco empiezo a desarrollar cosas en común con Él y se empieza a cumplir lo que dice la Escritura tenemos la mente de Cristo yo lo diría de otra manera estamos desarrollando la mente de Cristo porque todavía no pensamos al 100% de acuerdo a la palabra todavía tenemos conceptos seculares humanistas religiosos tradicionales emocionales sentimentales y añádale nuestras ocurrencias ¿qué fue? predique mi hijo no ya dice amén está entrenado y solo oye la canción aleluya y él levanta la mano está entrenado y empieza a soplar sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo hijo de tigre pintío será pero por sobre todo dice da gracias a Dios en todo porque hay personas que no dan gracias a Dios en todo fíjese que nos dice da gracias a Dios por todo la Biblia es un libro gramatical y es un libro histórico y bajo esa perspectiva hay que leerlo contiene alegorías pero no es un libro alegórico y es por eso que cuando dice da gracias a Dios en todo eso está conjuntado a tener el gozo del Espíritu y ahora sin cesar ese es un cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente porque solamente así sabremos que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús en este sentido cuál es esa voluntad si queremos ser agradecidos tenemos que estar siempre gozosos tenemos que entender que el gozo fluye de adentro que nace del Espíritu Santo que está en mí y no es el resultado de mis circunstancias periféricas y no es el resultado de mis circunstancias periféricas eso se llama alegría that's called joy or that's called happiness si yo digo voy a regalar un billete de cien dólares si yo digo voy a regalar un billete ¿qué le produce eso? ¿qué le produce eso? ¿cuánto le va a durar esa alegría? ¿cuánto le va a durar esa alegría? usted ni la ha empezado hay como 10 veces que he hecho esto y todavía no me agarran la onda nadie corrió a agarrar el billete nobody ran to get the bill too late too late eso hubiera sido cuando yo lo dije la primera lo voy a mandar a pelarse digo a peinarse se cuenta notice le he hecho este ejemplo muchas veces y solo una vez una persona corrió a agarrar el billete y se lo di y solo una vez la persona se cayó y tuvo alegría y se le pasó cuando después del culto le dije devuélveme y cuando se terminó después después el servicio le dije give it back no hice eso es un ejemplo la alegría se termina se acabó el billete se acabó la alegría pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es en ese gozo que se da gracias a Dios en todo que nos damos gracias a Dios es por eso que porque es importante tener una actitud de agradecimiento la segunda pregunta es como podemos demostrar gratitud a Dios y a los demás porque la gratitud se tiene que expresar el objetivo de esta enseñanza es que tenemos que aprender a vivir agradecidos Pablo dijo teniendo cobijo teniendo vestido y teniendo alimento seamos contentos con eso pero cuántas veces estamos contentos porque casi siempre estamos descontentos por lo que no tenemos la mayoría de personas no disfrutan lo que tienen porque todo el tiempo están pensando en lo que no tienen no disfrutan lo que pueden hacer ahora porque todo el tiempo están pensando en lo que van a hacer algún día y tenemos que empezar a valorar las cosas pequeñas de la vida porque entonces estaremos agradecidos porque estamos vivos porque entonces estaremos agradecidos porque amaneció hoy y muchas personas no vieron este amanecer y nosotros sí entonces tenemos que hacer una decisión y así tenemos que hacer una decisión empecemos a descubrir y a practicar maneras en las cuales podremos ser agradecidos con Dios en las cuales podremos ser agradecidos con Dios ¿por qué le voy a agradecer a Dios? ¿por qué voy a agradecer a Dios? los peregrinos celebraron la primera acción de gracias en Plymouth en el año 1621 fue una meta alcanzada habían salido de Inglaterra y de Holanda en el 1608 perseguidos por sus creencias religiosas era por razones de fe y en el 1620 decidieron zarpar y en el 1620 decidieron de la persecución queremos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros y llegaron a Massachusetts y al primero que conocieron fue a un indio a un indígena que se llamaba Squanto y los ayudó a sobrevivir porque cuando tú vives agradecido con Dios Él siempre pondrá gente en tu camino que te podrá ayudar ellos ni siquiera habían soñado con encontrar ayuda al arribar a una tierra para adorar a Dios con libertad pero Dios tenía a un Squanto pero también estaba la pulmonía y el escorbuto pero también estaba la pulmonía scurvy and it's in the back of my head and I can't figure it out pneumonia ok thank you I got it thank you scurvy and pneumonia ya se lo iba a Zacario pero muchos de los que vinieron murieron died pero muchos prevalecieron pero una cosa hicieron todos agradecieron a Dios por haber llegado a su destino aún en las pequeñas cosas hay que darle gracias a Dios hace muchos años le pregunté a Dios ¿cómo puedo hacer para ver cosas grandes de tu mano operando en mi vida? y la respuesta fue empieza a considerar las cosas pequeñas valora las cosas pequeñas y entonces yo te daré las grandes una mujer andaba apurada porque tenía una cita al médico y no encontraba estacionamiento y estaba dando vueltas y de repente dijo Dios mío por favor proveeme un estacionamiento terminando de decir eso una persona salió en el mejor estacionamiento que podía haber encontrado una mujer y la mujer dijo olvídalo ya conseguí uno ese es el nivel de ingratitud que mucha gente tiene para con Dios le pide que haga algo y cuando Dios responde ellos se atribuyen a ellos mismos y a su inteligencia el haberlo conseguido y por eso es que en la medida que pasa el tiempo sus oraciones tienen cada vez menos respuestas por causa de que somos malagradecidos si un pecado prevalece hoy sobre muchos es la ingratitud Dios hace tanto por nosotros cada día en nuestras vidas y ni siquiera nos tomamos un momento para pensar que si no acaso sería lo que sucedió en el día las respuestas de las oraciones que hicimos en la mañana creo que es una buena reflexión para hoy el aprender a ser agradecidos y hay cosas por lo menos cuatro cosas les voy a enseñar esta mañana en los minutos que me quedan hoy como que me dieron menos minutos yo siento que apenas empecé a hablar y me quedan doce bueno pero como no prediqué el domingo pasado tengo 45 más pero hay muchas personas que no expresan su gratitud a mí constantemente se me olvida que no me debo agachar a recoger cosas puedo pero no debo hacerlo Gabby dice amén porque ahí tiene a Jaimito que entre los dos hacemos uno completo Gabby says amén porque he's got Jaime there that between the two of us we'll make one complete one yo digo que sale uno completo y un día andábamos por no sé dónde y a una muchacha se le cayó el celular y automáticamente yo hice esto ni me volteó a ver agarró el teléfono y se fue yo le iba a pegar una patada pero dije yo que gente tan malagradecida hay gente que cree que tú tienes la obligación de atenderlos y cuando no lo haces se ofenden contigo y cuando no lo haces se ofenden contigo yo le voy a confesar a lo yo no tengo la misma disposición que tenía hace 30 años tales por todas las cosas que me han pasado y una de las luchas más grandes del pastor es no perder la sensibilidad leí un artículo de un pastor de un movimiento muy conocido en los Estados Unidos que se suicidó hace dos semanas dos semanas o una semana y dejó una carta donde él decía los hermanos de la iglesia son unos ingratos uno les da la vida y luego se van y ni agradecen y ni siquiera se despiden y como que no fuera suficiente uno es el culpable de sus problemas esa es la vida íntima del pastor acuérdese que yo soy apóstol pero como que a la medida que pasan los años como que las cosas que no te molestaban ahora sí te incomodan no les ha pasado no se han dado cuenta en la vida que en la medida que pasan los años hay cosas que tú decías y ahora dices y ahora no es cierto ¿es cierto? ¿tengo razón Fernando? ¿no tengo razón? ¿amá razón o no, Fernando? con él andamos más o menos de la misma edad en las 15 floridas primaveras estábamos platicando con la profeta Evita con Mari y con Fernando y su servidor y entre los cuatro no hacemos uno sano la edad del cóndor alguno les agarró temprano no tienen ni 20 y solo tos y calambres no tienen ni 20 y solo tos y calambres ¿usted sabe cuál es la edad del cóndor? con dolor de cintura con dolor de cabeza con dolor de codo con dolor de espalda con dolor de espalda con dolor de espalda con dolor de espalda ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer? por eso yo suelo decir que no hay achaques de viejos sino descuidos de jóvenes por eso yo suelo decir que no hay attacks de viejos pero no taking care de ti a ser de joven pero el punto es cada época de la vida celebremola con agradecimiento porque hemos porque hemos tenido una buena vida yo he tenido una buena vida Dios ha sido bueno que me ha dado todo lo que he querido lo único que no me cumplió fue que le dije dame dos evitas y me dio una estoy bromeando mi vida cuando llegue a la casa cuando estés agradecido lo primero que va a suceder es que la gratitud trae vida Proverbios 18.21 la muerte y la vida están en el poder de la lengua la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama amas la vida vas a producir vida lo contrario de producir vida es queja y la queja es un principio de muerte que ataca los pensamientos y contamina las conversaciones de la gente y de acuerdo a 1 Corintios 15 las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por el contrario mostrar agradecimiento produce buenas cosas no solo para los demás sino oiga esto nos llena de gozo el corazón ¿quiere vivir siempre gozoso? sea agradecido sea agradecido sea agradecido mi hija Silvia le enseñó a este chico a dar gracias por todo para todo me da gracias le doy un dulce gracias por mi dulce le digo soy tu abuelo gracias por ser mi abuelo cuantos quisieran un abuelo como el tuyo de esos no hay muchos si no pregúntele a Victor Alexander y al otro abuelo pero desarrolla una buena práctica y voy a ir terminando medita todos los días por qué cosas debes estar agradecido dale gracias a Dios por la vida de tu esposa dale gracias a Dios por la vida de tus hijos hay muchos hombres que no fueran lo que son si no fueran por la mujer que tienen ¿cuántos reconocen eso? no se hagan si es obvio gracias por tu sinceridad Pastor Harry si seguramente y Ronnie ¿cómo está? no le digo lo que le iba a decir agradezcamos a Dios por las cosas pequeñas lo segundo la gratitud trae gozo y trae liberación Colosenses 1.12 Colosenses 1.12 y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz la gratitud trae gozo y te da libertad para participar de lo que Dios tiene para ti las personas malagradecidas no tienen acceso a lo que Dios tiene para ellos porque no lo valoran y hay tantas lecciones en la Biblia sobre valorar las pequeñas cosas y hay tantas lecciones en la Biblia sobre valorar las pequeñas cosas aquella viuda que tenía un espíritu de muerte en Sarepta de Sidón en Sarepta de Sidón ella dijo solo tengo un puñado de harina un poco de aceite voy a hacer una torta para mi hijo y para mí y luego nos morimos y luego vamos a morir pero que le hizo ver el profeta que esa no era la última torta sino era la semilla de la próxima cosecha le dijo ya no te quejes que te vas a morir dale gracias a Dios que tienes algo que poner en mis manos porque así dice el Señor la harina no escaseará ni el aceite menguará le cambió la perspectiva de un espíritu de muerte y de queja a un espíritu de gratitud y el resultado que fue tuvo libertad para tener alimento tuvo gozo para compartir con su familia depende de ti aprende a ser agradecido muchas veces el agradecimiento requiere sacrificio porque muchas veces como esta viuda nos encontramos en momentos difíciles y hay que estar dispuesto a hacer un sacrificio cuando no hay trabajo cuando viene la enfermedad cuando se levantan los problemas en el hogar ahí se debe dar gracia Víctor debe de recordar cuántas veces cuando él era un niño orábamos en la casa gracias por los alimentos y no había nada no había nada ni en el refrigerador ni en la mesa pero dábamos gracias y siempre llegaba algo y siempre Dios proveyó porque la gratitud desata la generosidad aprendamos a darle gracias a Dios el agradecimiento nos lleva a ser personas llenas de expresiones de gozo sacándonos de la queja de la amargura de ser roñosos y amargados de ser grumpy y just bitter ¿Has visto a esa gente? ¿Has visto a esa gente? ¿Que todo el tiempo usted enojada? They're always mad y todo lo que usted le dice ah no sirve and everything ah that's gonna work ah no no va a funcionar that's not gonna work yo tuve un líder aquí en la iglesia you know I had a leader here at church ah que amigo más negativo what a negative guy se me hace que lo conoce porque con que entusiasmo lo dijo I think he knows him because he said it with such enthusiasm y siempre que yo decía algo después de la reunión se acercaba Mano Víctor se oye muy bien pero yo creo que no va a funcionar but I don't think it's gonna work y cuando un día dijo que se quería ir a pastorear and when one day he said he wanted to go pastor y me dijo me vas a mandar and he said are you gonna send me and I said yeah 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 yesterday and I said yeah 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 yesterday and I said but with that attitude what are you gonna do but he had a woman that was the complete opposite y prevaleció la gratitud y el gozo and gratitude and joy prevailed every now and then he get a little grumpy pero como la señora es la que manda pero since the lady is the one that the boss he can do his tantrums all he wants nothing happens usted no lo conoce you don't know him ya no estoy pensando que inmediatamente se vuelven libreros algunos so you don't start thinking because all of a sudden you become no sabes que es un librero I don't know what a librero es esa gente que ordena los libros en las bibliotecas oh bookkeeper or you become bookkeeper people don't organize those books in the library cierro un corazón agradecido siempre es feliz y siempre tiene una mente positiva y un corazón agradecido nunca puede convertirse en un conformista siempre tendrá algo más que alcanzar nunca se detendrá un corazón agradecido siempre dice tengo más de lo que merezco un corazón mal agradecido dice yo merezco más de lo que tengo esa gente no merece nada cuando nosotros honramos a Dios con gratitud Dios nos bendice salmo 50 23 el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios ¿sabe cuál es un sacrificio de alabanza? cuando está siendo agradecido en medio de un tiempo difícil por eso Pablo dijo sufridos en la esperanza gozosos en la tribulación dad gracias a Dios un corazón que aprende a ser agradecido es un corazón que honra es un corazón que da honor y en el sentido del verbo honrar en la asociación con Dios la palabra se deriva del griego timao que se refiere a una gran estima o consideración eso es lo que dice el Salmo el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará las alabanzas que más le agradan a Dios no son las alabanzas que le das cuando estás contento sino son las alabanzas que le das en un sacrificio y en un esfuerzo para honrar su palabra desarrollemos el hábito de honrar a Dios con nuestra gratitud sin importar que está sucediendo a nuestro alrededor what is happening around us honrar indica el reconocimiento de las virtudes como la rectitud la integridad y la decencia aprendamos a tener esas actitudes de conducta let's learn to have those attitudes of conduct y seremos dignos hijos de nuestro Padre que está a los cielos and we'll be worthy children of our Father who is in heaven and people will honor us for your virtues for your conduct because God honors those who honor Him and lastly well I've already said lastly for about thirty times well the anointed preacher has allotted seven endings but I won't use all of them I'll leave a few for Sunday Proverbs 18 16 says a man's gift makes room for him and brings them before great man what does that mean when we are grateful God provokes the doors to be open I have a friend in a country in Latin America he's a brother in Christ a spiritual son but he's also a friend and he's a very prosperous businessman and he's got business in different areas of the republic in which he lives but in every area where he has his business there you know the bad guys the worst cartels are there those are the people that kidnap the thieves the shameful people but with this guy they don't bother him they take care of him and you might ask well why because when when they go to see him he's got tons of meat and he said go ahead take this to your boss so he could eat come on take this fruit to your boss so he could eat and so then the boss says that businessman's heart nobody messes with them he who touches them messing with my business and one day they were stealing from that brother and a delegation showed up we found out that they're stealing from you if you want you know we'll take care of it for you he said we'll be happy he said how do you want them hung or stacked he said no 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 don't do anything just scare them a little bit and they found them and they scared them and let me tell you brother they're still running through the Patagonia those guys they didn't beat them or harm them in any way but what's happened there the giving of this man provoke for the bad guys to respect him he says I don't believe in what they do I do not support what they do but I'm not going to start fighting with them they'll kill me I'd rather give them half a cow and if they choke on the cow that's another thing the giving of man makes room for him opens doors be generous believers want God for us to open great doors for us but rarely do we have great gifts great giving to we have to learn to we have to learn to show our gratefulness to God 1 Chronicles 23 30 says to stand every morning to thank and praise the Lord and likewise at evening that sacrifice will take you before the greatest of grace so that you can praise and worship the King Lord in conclusion let's express to God our gratitude Abraham entregue a Melchizedek the diezmos de todo Abraham gave Melchizedek the tithe of everything Genesis 14 Jacob said if you take return me home in peace if you guard my way if you feed me and cover me you will be my God and of everything you give me I will set apart the tithe for you David said in 1 Chronicles 29 what is this that we're giving you if not what we've received from your hand yours is therefore we give to you Solomon 2 Chronicles chapter 2 he accumulates material to construct a majestic home for the Lord we're going to close by being on our feet please and we're going to pray Father we give you thanks on this beautiful morning for the opportunity that you give us today to please you or to give thanks for all your favors for all your mercies for all your goodness for all you have done with us and for everything that you will continue to do thank you Lord for your faithfulness and your mercy pon tu mano en el corazón y dile enséñame a ser agradecido enséñame a ser agradecido sea poco whether it's little or much quiero ser agradecido I want to be grateful this is a day to give thanks we should not lose the meaning of this day although every day we should thank God but there are moments of reflecting that we should give him thanks with all our heart for who he is and for what he does and for what he's given in the name of Jesus many thanks Lord because we believe it done and we receive it from your hands and just like Jacob just like Abraham just like David just like Saul like Solomon we want to express our gratitude this in the name of Jesus for your glory